Mis huellas se disiparán Me pasará igual No me encontrarán aquí Y el hielo se vuelve a formar Algo tan normal Entonces desaparecí Me siento atrapado en el vapor Respira lo profundo que soy yo Que no beso yo Cual sea tu horizonte ahí estoy yo Lo oscuro de la noche ese soy yo Me llego a cristalizar Y sigo siendo nada más Aliento Y un noble gas Sé que no había salvación Sé que se intentó Dame una última vez Una última oportunidad De rizar tu piel Todo lo que pudo ser Vuelvo a hacer nada otra vez Respírame profundo otra vez Una última vez Seré la lluvia por si te da sed Si tú gustas me convierto en miel O mi cuerpo sublimar Y transformarme en nada una vez más Respírame profundo más No es de tu agrado No es un buen licor Daría lo que fuera por tener mejor sabor Corre al otro lado Corre al otro lado Hazme ese favor Ve borrando huellas como en el resplandor Ve borrando huellas como en el resplandor Ve borrando huellas como en el resplandor Para que no se puede Y于 a una última vez Y ya así Poder perderte una última vez Poder perderte una última vez Llegarme a cristalizar Y sigo siendo nada más Viento y un inflamable gas Mi cuerpo sublimar y transformarme en nada una vez más Respírame profundo más Respírame profundo más